Mi nombre es Olinka Hidalgo, soy actriz de doblaje, también soy cantante, traductora, últimamente estoy haciendo mis telinos de directora y además estudié diseño gráfico y comunicación visual en la UNAM, el de NAP, y tengo el sueño todavía de hacer alguna historia tipo Harry Potter o dibujar manga o hacer animación y así. O sea, tu sueño es hacer una historia original, pero vámonos a atrás. ¿Cuántos años llevas en el doblaje? Llevo como 10 años en doblaje. Bueno, no es desprecio. Yo no completé esos años en la mercadotecnia, 10 años para mí ya es una vida. Sí, sí, sí. Realmente, realmente bien, bien. Solo tengo desde la pandemia para acá. ¿Y a qué llamas realmente? Porque cuando empecé a estudiar doblaje, lo dejé un tiempo, regresé a estudiar doblaje, me empecé a reportar, pero una vez a la semana, porque tenía mi trabajo Godínez, de diseñadora. ¿Y qué tal? Ah, pues me gustan mucho todos los trabajos. O sea, nunca hago nada que no me guste, la verdad. ¿Y eso? Sí, este, no, cualquier cosa que no me gustara, luego, luego, bye. Pero aguanté 10 años de diseñadora también. Y entonces, se compaginaron los años de doblaje con los años de diseño y era de estar de 9 a 6 o a 7 en la oficina y pedir permiso un día para ir a tomar mi clase o ese mismo día pedir permiso cuando termine para ir a reportarme. Entonces, realmente no estaba presente. Es un dicho que tienen mucho en doblaje, que es alto que no es visto, no es adorado. Entonces, pues, yo no iba lo suficiente. Tengo muchos años de experiencia. O sea, tuve maestros muy buenos como el señor Ricardo Silva, como Luis Alfonso Mendoza, el señor Jesús Colín, el señor Esteban Siller, Diana Pérez, fueron mis maestros. Pero no tuve la presencia en los estudios para decir, hola, soy alumna de Fulanito, me reporto, este, adóptenme. O sea, fue como timidez tuya. Timidez mía, falta de tiempo por el trabajo. De esas de que salíamos los compañeros del llamado y decían, vámonos todos a comer juntos, perdón, yo no traigo dinero y tengo que regresar a la oficina. Entonces, no pude hacer esas conexiones antes. De las convivencias que luego nos llevan a oportunidades. Exactamente. Y hoy, esa parte, ¿crees que ya la resolviste? Ya renuncié a mi trabajo de Odines. Estoy dedicándome 100% al doblaje. ¿Pero qué crees? Que les gusta más mi trabajo como traductora. No me han visto tanto como actriz. Ok, a ver, entonces, tú diste tu salto de fe, ya de lleno lo que es doblaje. Encontraste un hecho en la traducción. ¿Qué idiomas? Mi idioma principal, el que estudié y en el que trabajaba, porque era una escuela de inglés, es inglés. Sí, pero actualmente estoy estudiando de manera autodidacta japonés y un poquito de francés. Madre santo. Entonces, ¿cuál fue tu primer trabajo en la traducción? En la traducción es una película del estudio WG que dirigió Hugo Núñez, que se llamaba La Hija de Osiris. ¿Es animada? No, es live action, es de acción, de ciencia ficción, es una historia, un ópera del espacio. Se enfrentan a aliens y todo. Estuvo bonito. Yo me imagino, hablo como un ignorante. Una traducción es, te ponen la película en el idioma original y tú en un papelito vas escribiendo los diálogos. ¿Es así? No, más o menos. Así era hace mucho tiempo, eso ya no me tocó. Pero, mi experiencia con esa primera película fue, bueno, voy a leer todo el guión porque se me hace que esta película tiene monstruos. Y a mí me dan miedo los monstruos, entonces no la quiero ver. Primero voy a traducir todo, textual. Y ya que esté lista, entonces ahora sí veo la película y veo que tengo que arreglar. ¡Craso error, amigos! Si quieren dedicarse a traducción, lo primero que tienen que hacer es ver la película. Por ejemplo, había una escena en la que estaban diciendo, a ver, ¿esto te gustó? ¿Quién sabe qué? Y yo pensé que era una escena sexy y la puse bien romántica. Y era una escena de golpes. Ok, nada que ver. O sea, bueno, depende de tus fetiches, ¿no? Sí, justo. Pero la gente que somos normales no es común. Ajá. Y bueno, ¿y cómo lo corregí? ¿Estás con quien se dio cuenta? No, fue de mí, me súper espanté porque a mí me dieron una semana para traducir esta película. ¿Eso es mucho o poco? Me tardé dos, es mucho. Y ya estaba el cliente bien desesperado, ya me querían quitar el trabajo. Y yo, espérenme, sí puedo, sí puedo. Pero es que me puse primero a traducir la película, después vi la película y después ya me puse a arreglar lo que faltaba. Y ahí falta un montón. Porque aparte, había unos diálogos que no venían escritos, venían en el audio de la película. Y me dijeron, esos extras que se oyen al fondo también los tienes que escribir yo. ¿Cuál es? ¿No estaba en el audio? Sí, no estaba en el audio, justamente. Entonces sí, fue trabajar doble. El flojo trabaja doble, amiguitos, no lo recomiendo. Te estrenaste con tropezones épicos. Con tropezones épicos. Y a partir de ahí, ¿cómo surgió el segundo trabajo de traducción? Ah, pues durante la pandemia, justamente como teníamos mucha dificultad para estar yendo a los estudios, no teníamos permiso de ir a hacer sala. Los directores ya no estaban dirigiendo a los estudios. Entonces, aunque fueras a hacer sala, no había nadie que te estuviera observando que estabas ahí presente. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Un amigo que tiene una empresa de distribución digital, de media, me dijo, oh bueno, ¿y por qué no me ayudas con unas traducciones? Nada más necesito subtítulos, ¿te ayuda? Y yo, ay, pues sí, gracias por el trabajo, amigo. Entonces ya me puse a traducir películas como así, subtítulos. Entonces aprendí las dos formas. Aprendí a traducir para doblaje, aprendí a hacer subtítulos. Y una amiga también de doblaje, muy famosita en traducción y en actuación, que se llama Jenny Medel, también me dijo, oye, me cayó un proyecto bastante grande, ¿me puedes ayudar con dos, tres capítulos? Claro, con todo gusto. Corte A, llega el anime de Kaguya-sama, la segunda temporada, y ella ya estaba atascadísima de trabajo. Entonces dijo, ¿sabes qué? No voy a poder con esto. Les dije a los de la empresa que te lo pasen a ti. Y yo, ay, ¿cómo crees? Pero si yo apenas estoy aprendiendo. No, ya estás lista, échatelo yo. Ok, ahí voy. Y entonces ya me tocó traducir la serie de Kaguya-sama. También me tocó el vampiro vive muriendo y fueron de las primeras que hice. A mí me surge una duda. Si un cliente te pide traducir al idioma donde pretende vender, digamos, el anime, del lado del cliente, ¿quién verifica tu trabajo? Del lado del cliente, qué buena pregunta. O sea, digo, yo pensando como un cliente bueno, ¿cómo nos aseguramos de que no se les va algo así como la escena de golpes que no era de amor? Ajá. O sea, ¿quién te ha visto? ¿Bueno? ¿Quién te ha hecho? ¿O es un...? Teóricamente el director, cuando está supervisando la película, nos da nuestros coscorrones a los traductores y algo se nos fue. Así como, no se dice emparedado, se dice sándwich, una cosa así, al de vez, ¿no? Pero eso se hace mucho en los noventas, ¿no? En los noventas. Es que, fíjate que la anécdota que nos contó Lalo Garza y Mario Castañeda, que se hacía así para poder vender el mismo doblaje de Latinoamérica a España y a todos los lugares de Latinoamérica. Una palabra que usaran en todos lados. Y resulta, cuando ya tuvieron finalmente por las convenciones y por el internet contacto con los compañeros de otros países, resulta que nadie en el mundo dice emparedado. Ni los españoles, ni los latinoamericanos, mucho menos los mexicanos. Todo el mundo de Latinoamérica piensa que nosotros decimos emparedado por el doblaje. Pero no, en todos lados es sándwich, sánduche o cosas así. Y ahora en el doblaje, ¿cómo empezaste? Ya dijimos, entonces, diseño gráfico, traducción. Pero te salto de fe en el doblaje. Tu primer trabajo de doblaje, ¿quién fue? ¿Cómo fue? Fue igual en WG, me llevó el maestro Esteban Siller de la Manita, me presentó con un compañero suyo, no recuerdo ahorita el nombre, el señor ya no lo he visto. Era una película de animación navideña, se llamaba El Vuelo Antes de Navidad. Y aparecía un reno que era hijo de uno de los renos de Santa y quería ir a conocer a su papá y era el viajecito por toda la tundra helada hasta llegar al polo norte y yo era una nutria que cantaba. ¿Nos podrías contar un pedacito de lo que te acuerdas? Hay algo que debo decir y también algo que debo hacer. Cantas muy bien. Gracias. ¿Tienes algo aparte de que sea musical? Ah, sí, también soy miembro de una banda musical que se llama Jiken. Es una banda que hace covers de anime en las convenciones, pero con el toque metaleo. Vamos a ponerle pausa ahí, nos regresamos un poquito al doblaje. Ese fue tu personaje, la nutria, y de ahí que siguió. Porque yo recuerdo de lo que leí de tu biografía que está en el bendito internet. Te ubico en un rey de Boruto, si no mal recuerdo. Y ahorita más reciente, no recuerdo su nombre, pero sé que es la amante de Sukuna. ¿Eso qué dice? Es como amante, su pretendiente, su fiel. ¡Ah, qué loco! Dice en las leyendas que está con Sukuna porque a Sukuna le encanta cómo cocina la morra. Pero pues, platícame si quieres un poco primero de lo de Rii y ya después nos vamos a ver. Rii nojara, mira, esto pasó cuando hicieron el doblaje del videojuego. Naruto Shippuden, Intermade Ninja Storm, 4. En ese momento, Kristen Baird había dejado el papel de Sakura. Se había mudado a Estados Unidos, entonces no pudo retomar su papel para ese videojuego. Mi maestro, Eduardo Tejedo, hizo un casting en la empresa de Macías para ver quién podía ser la voz de Kristen Baird, de Sakura. Hicimos el casting de muchas chicas, entre ellas Monce Aguilar, otra amiga que se llama Noriko Takaya, muchas chicas de las que estudiábamos con el señor Tejedo. Y yo también hice el casting. Me quedé entonces, pero no me quedé como Sakura, me quedé como Rin. Y pues solamente fue la localización de un videojuego. Ojalá que si alguien está dirigiendo Naruto Shippuden en este momento se acuerde de mí y me dé llamado. Pero no sabemos, todavía no sabemos si van a doblar Naruto Shippuden o qué onda. Y después aparecí haciendo personajitos extras en Naruto, este, ¿cómo se llaman? Boruto, en Boruto. En Boruto hago puros, este, ambientes, pero se agradece mucho el llamado Naruto. ¿Cómo son ambientes? Ambientes, son lo que se vendría llamando extras en una producción cinematográfica. O sea, si son estalloturas de los de... Sí. ¿Cómo finges eso? ¿Nada más es una persona? No, en realidad los ambientes se hacen en grupos de seis u ocho personas. Sí. Se juntan cuatro hombres y cuatro mujeres en la misma cabina. La cabina mide dos metros por un metro. Y nada, ¿cómo en el metro? Sí, exactamente. Con mucho calor, pero entonces estamos todos calladitos en la oscuridad viendo la escena y dicen, en el segundo tal, entra una multitud enardecida huyendo de Guaxila. ¡Ah! Y todos gritamos como locos. Y durante pandemia empezamos a hacer lo que se llama en ambientes, este, dobletes, trifletes, solitos, personajes solitos. Entonces nos llamaban para hacer un ambiente, pero ya no teníamos a los compañeros alrededor. Como era pandemia, no teníamos contacto con los demás. Entonces estás ahí tú solo en el estudio haciendo el ambiente y gritando como loco. Pero imaginándote que tienes a tus compañeros alrededor haciendo la multitud. Y así nos grababan uno por uno. Fue mucho gasto de tiempo. Y ya después nos juntaban. Ya, ya después terminando la pandemia, luego, luego, se organizó algo que se llaman grupos de ambientes. No podíamos ir como grupo nosotros a la empresa porque, uh, nos vamos a enfermar todos. Pero nos juntábamos todos en casa de amigos, amigos de confianza, muchas personas, actores de doblaje. Tenemos roomies, como, por ejemplo, yo tengo a mi roomie aquí viviendo conmigo. Y algunos son vecinos. Entonces se juntaban, haz de cuenta que todos los que viven aquí en la colonia nos juntamos en casa, por ejemplo, de Olinka, ¿no? Que vive aquí, tiene su estudio y entonces todos los vecinos nos juntamos y, señor, nos deportamos. Somos un grupo de ambientes. Nos podemos conectar a distancia y ya usted nos dice qué decimos. Eso es lo que estaba pasando en pandemia. Pero ahorita ya se está retomando los ambientes en presencial y ya está un poquito más tranquilo ese asunto. ¿Y Jujutsu Keisen? ¿Cómo llegaste? Jujutsu Keisen. No sé, fue un milagro. Muchas gracias. Yo, pues, pasaba por Candian y me reportaba cada que podía. Así de, señor, hola, me reporto. Señor, hola, me reporto. Esa es la labor que dices que es para que te vean y surjan más chamba. Exactamente. Cuando uno está como actor de doblaje, cualquier oportunidad que tengas es buena. Si tienes llamada en un estudio, vas y dices, ¿me podré reportar? Y entonces ya te dicen los de producción, sí, sí te puedes reportar. O, este, te dicen, no, no puedes. Y tú, entonces te haces baboso en la cafetería un ratito hasta que salió un director. Hola, señor, me reporto. Es el truco. Y si les mandas también un chocolatito, unos babones. ¿Qué crees? Es que yo empecé haciendo eso, pero yo no lo hacía con ánimos de mala persona, de, oh, sí, señor, me reporto, ah, ah, déme un papel. Sino que yo era así, naturalmente, detallista con mis amigos. Entonces, un día era cumpleaños de un director que apreció mucho. Y llegué con mi pastel y dice el señor, oh, muchas gracias, esto no te va a conseguir un papel, eh. O sea, miren, ya vieron cómo está tratando de comprar su papel. ¿En serio hizo eso? Jamás en la vida vuelvo a regalarle nada. Lo quiero mucho, pero los pasteles ya, van a ser para quien ya me dio trabajo, no para quien todavía no me da trabajo. Ay, pero qué feo, ¿no? Sí, no, se sintió feo. A lo mejor era broma, a lo mejor era broma, pero yo soy muy sentida de que me dicen algo, yo pienso que es en serio. Entonces, también eso juega mucho en mi contra a la hora de reportarme. ¿Cómo crees? Soy de Jujutsu Kaisen. ¿Qué te dijeron de tu personaje antes de que te lo otorgaran? Solamente me dijeron, vente, tienes llamado, es para Jujutsu Kaisen. Ah, qué padre, yo pensé, me van a dar una extra, voy a gritar. Y llego y me dicen, ah, mira, pues es esta chica o chico, no sabemos qué es. La actriz en Japón es mi mujer, así que te lo voy a dar a ti. Pero tiene un look muy andrógino. Entonces trata de hacerme tu voz la más masculina que puedas. Y yo, sí, señor, como usted diga. Ah, sí, por favor, elimina a todos los que tienen traje y no sé qué. Ya, bien emocionada, ¿no? De, oh, sí, por fin me dieron un personajito que se ve como que es jefe de alguien, ¿no? Ya. Pues mira, yo que soy un poquito metido en eso, digamos que es el brazo derecho del mero mero. Entonces creo que en la próxima temporada tendrás otra participación que no sé si nos puedas adelantar de la próxima temporada. Algo que se te ocurre. No sé, no, 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 la verdad yo no le he ido Jujutsu Kaisen. Yo soy más de manga shoujo y este de shonen, pero de ese light. Pues no sé, ahorita estoy más metida con Kaguya-sama, que estuve traduciendo las tres últimas temporadas. Y veo anime del que es de chicas mágicas que llegan a otro mundo. Algo así como de naras mágicas, Sailor Moon. Ahorita he estado viendo, también porque traduje, este, la chica de la fuera del otro mundo. Ahorrando no sé cuántos mil de oro para mi retiro en otro mundo. Así se llama el anime. Este, ese es el tipo de historias que ando viendo. Ahorita quiero ver la boticaria. Se ve también muy interesante. Oye, y de trabajo anterior, de otros colegas que a lo mejor conoces o ya conoces. Sí, decir nombres, obviamente. Algo que tú harías diferente en cuanto a traducción. Que tú digas, ah, no, yo le hubiera puesto esta palabra. Yo tengo mucho interés en traducir canciones. Openings, endings, canciones de anime. Sí, las adaptaciones musicales. Son mi fuerte, son mi sueño. Yo quisiera trabajar en Disney, traduciendo canciones para DreamWorks, para anime, para lo que sea, pero que sea cantado. Ese es mi top, mi objetivo. Oye, aprovechando que estamos haciendo esto, ¿no? ¿No quisieras cantarnos algo de tu autoría o algún cover para que? Tengo una parodia que me piden mucho cuando me presento. Este, se llama Esfera Sideral. Es una canción, parodia de Espacio Sideral de Jessie Joy. Pero con temática de Dragon Ball. Quisiera ser un superhéroe. Y así en mi nube yo viajar. Al gran dragón pedir deseos. Con las esferas de cristal. ¿Y esa adaptación quién la hizo? ¿Con quién preguntaste? Mira, esto pasó antes de que yo entrara doblaje. Yo, secreto culposo, pero que todo el mundo ya sabe. Yo solía hacer fan-off. Pero hacía fan-off cantado, nada más. Yo no hacía actuación. Para mí la actuación es algo muy importante. Que es así como que lo hagan los pros. Entonces yo no me atrevía a ser fan-off actuado. Hasta que conocí a un grupo de amigos que también hacían fan-off. De hecho nos conocimos en internet. En un foro. En Doom. O X no sé qué. No me acuerdo cómo se llamaba el foro. Pero había un canal que era de fan-off. Y yo llegaba con mis amigos de la primera banda en la que estuve. Que era Gazara. Es una banda de la que salieron muchas bandas. Como por ejemplo Kamikaze, mi banda Jiken. Muchas otras. Yo llegaba con mis amigos y les decía. Oigan, miren, es que está esta canción. Es de Naruto. ¿Qué tal si la cantamos en español? Y no sé qué. Y me decían mis amigos. Ay, no, por favor. ¿Cómo que en español? Primero no es la oficial. Entonces nadie se la va a saber. Se trata de que el público cante con nosotros. Segundo. Ay, las adaptaciones están bien feas, manita. No, no, no. Nadie les va a gustar, no sé qué. Pero mira, hay un grupo en internet que hace ese tipo de cosas que a ti te gustan. ¿Por qué no te juntas con ellos? Y entonces ya ahí haces tú tus loqueras, ¿no? Y ya me empecé a conectar por internet con estas personas. Es un grupo maravilloso de amigos. Entre ellos, la principal, la que me jaló, fue una chica que se llama... La conocíamos como Boss One. Bueno, esta chica me jaló y me presentó a otras personas muy famosas entre el medio del fandom de los noventas. Que se llaman Elisa Petrikovsky, Pedro, que se llamaba Dual Key, Lucy y Lili, que son gemelas y cantan precioso. Pamela Vargas, que sigue cantando precioso, pero ella ya se dedica un poco más a música de cumbias y covers de rancheras y cosas así. No, pero ella hace música normal para modos. Ah, ok. Y entre esas personas estaba Luigi Suárez, Luis Leonardo Suárez, que es la voz de Kirito, de Sword Art Online y de muchos otros personajes famosos. Y él fue el que nos dijo, oigan, si tanto les gusta el fandom, ¿por qué no dan el siguiente paso y estudian actuación y se dedican a esto profesionalmente? Y yo dije, ah, pues está bien, mira, yo ya había estudiado un poquito de doblaje, me gané un curso en una convención cuando tenía como 15, 16 años. Lo dejé, pero me parece muy buena idea, estudié profesionalmente, yo ya estaba trabajando en ese momento. Dije, ah, pues me voy a meter a la escuela, ¿tú cuál me recomiendas? Ah, pues sigue produciendo, que es el señor Esteban Siller. Y ya, nos fuimos metiendo. Pero sí, este grupo de personas que son muy importantes en mi vida, que procuramos reunirnos por lo menos una vez al año, aunque todos vivamos en distintos lugares del mundo, pero casi siempre tratamos de reunirnos por lo menos una vez al año o cada 12, 3 años. Si no vamos todos, se reúnen la abuelita, pero se van a Disneylandia, nos fuimos a Japón y así, ¿no? Es una de esas amistades de internet que te dicen, no lees con extraños por internet, pero éramos extraños, todos chamaquitos de la misma edad. Hicimos un super equipo y subimos un montón de canciones en esa época, hacíamos covers de Bócalo y de Naruto, de Nana, de Sailor Moon. ¿Todo eso está en el canal de Jiken? No, en Jiken nada más están los covers de metal de mi banda. Todos esos covers están en mi canal personal de Olenque Hidalgo y en el canal de Bosu. Pueden también encontrar los enlaces a los canales de todas estas personas. Y bueno, si ya vemos que tu mero amable o tu deseo es más para la cantada hoy en día, si tú tuvieras una abuelita mágica, ¿qué proyecto te gustaría tomar para hacer lo tuyo? Wicked. La película de Wicked. Déjenme traducir las canciones de Wicked y también las de Hamilton. ¡Ah! Sí, me encantan los musicales de Broadway. ¿Y cuál es el reto para ti, por ejemplo, en Wicked o Hamilton? ¿Por qué te llaman tanto la atención? Hamilton es una de las obras de Broadway más complicadas que existen. Tengo ya traducidas algunas canciones. De hecho, hay una en mi canal y tengo varias letras que todavía no grabo. Estoy tratando de organizar a mi grupo de teatro, porque también hago trato musical, para grabarlas y subirlas a internet. Pero Hamilton es un musical muy famoso, que pega mucho. Tiene la peculiaridad de que es la historia de Estados Unidos, de los padres fundadores, pero contada desde una perspectiva hip-hop, como música de las personas de color que no fueron parte de los padres fundadores. Entonces, y justamente es la historia de un inmigrante del Caribe que llega a vivir a Estados Unidos y se convierte en el fundador de Wall Street y de todo el sistema económico de Estados Unidos. Entonces, es una historia muy hip-hopera, muy de barrio que se va elevando y... Yo, aquí estoy, este soy yo, ta, ta, ta. Entonces, tiene todo este power la producción. Transmitir eso del idioma inglés al idioma español. Hay una canción que tiene un juego de palabras que es dificilísimo, porque es, I'm not throwing away my shot. Esta frase en inglés quiere decir, no voy a desperdiciar mi oportunidad. Pero también es, no voy a tirar mi vaso y no voy a desperdiciar mi tiro. Entonces, tiene varios juegos de palabras. Y esa canción es la única razón por la que no han traducido Hamilton al español, ni en España, ni en México, ni en ningún lado, porque nadie se pone de acuerdo cuál sería la mejor traducción de esa frase. Yo tengo una versión, pero para eso le cambié el significado a la frase en varias estrofas. Entonces, no es la misma frase. Eso es lo más complicado de traducir ese musical de Hamilton. O sea, transmitir la misma idea en tu idioma. Sí. Que obviamente no es lo mismo con un aseo, como se concebió. Exactamente. ¿Y The Wicked? The Wicked, no. Pues Wicked me encanta. Ya hay una traducción de Wicked. Ya presentaron Wicked en el centro Telcel de allá del Sumaya. Pero pues he visto que no se usa la misma traducción en teatro que en cine. Entonces, si hubiera una oportunidad de que doblaran la película de Wicked y me tocara participar en ella como cantante, como traductora, como lo que fuera, a mí me encantaría. Es una historia muy interesante. Me leí el libro, vi el musical. Yo amo esa historia. Ya casi para acabar de Jiken. Proyectos en Puerta. Proyectos en Puerta. Algún disco que la gente pueda ver, escuchar. No tenemos disco por el momento, pero estaría muy bueno producirlo. Tenemos un canal de YouTube que se llama Jiken TV. Ahí pueden ver nuestras presentaciones. Tenemos dos que tres videos musicales. Y en este momento estamos preparando un especial de Attack on Titan. Vamos a ver si nos conseguimos el espacio para presentarlo como un concierto solamente de Attack on Titan. Vamos a ver si conseguimos también una orquesta, un coro. Vamos a ver cómo se arma. Estamos uniendo ideas, juntando talentos y consiguiendo espacios para ese tipo de proyectos. En doblaje, algo que nos puedas presumir que bien no importa. Digo, ya sabemos que New York, ok, Sentine. Nueva temporada, vas a estar ahí. Me queda claro. Adicional a eso. Adicional a eso. Ahorita no tengo grandes proyectos que puedo revelar. Ah, pero les presumo que la película de Godzilla, la que está, Godzilla minus one, que está arrastrando ahorita en todos los cines, la traduje yo con ayuda de mi amiga Bosu, Mariane. Fue un proyecto que llegó de sorpresa. Fue así de, oye, se estrena en 10 días, la puedes tener en 3 y yo. No tengo. Ok. Más o menos, no. Creo que sí faltaban como dos semanas o algo así. Sí la viste antes que Los Mortales. Sí, oye. Me odió. Para verla. Oficialmente me odió. Bueno, ¿y si es tan buena? Como dice. Es muy buena. De hecho, yo estaba viéndola y se me hizo chinita la piel así de, ah, la música, cómo es. Ah, no manches, ah, ¿por qué se mueve fulanito? No, sí. Me emocioné, fue un roller coaster, aunque estaba yo trabajando, traduciendo, estaba yo bien emocionada, bien picada y chillándome como loca. Ay, se me prendió el foco con una pregunta. Con un proyecto así, que es muy reciente, minus one, ¿cómo tienes acceso para verla? Te la dan así, me la, este, calidad chafa, 4K, un link, ¿cómo? Te dan un video preview, aparte que tuvimos un problema con esta, porque me mandaron nada más un enlace de internet, de un video que se podía ver solamente con un código, y me puse a trabajar con ese video, y cuando me llega el material ya oficial con el que tenía que trabajar, el timecode era distinto. Entonces ahí me tienes arreglando todos los timecodes de todo mi documento, mano a manita, porque no sé usar Excel. ¿Por qué te mandaron uno y después otro diferente? Porque el cliente no quería liberar el material hasta que estuviera seguro de que el proyecto estaba en buenas manos, algo así. O sea, ¿cómo? ¿Te dieron ese y dijeron, si se filtra esta versión ya sabemos quién fue? No, me dieron esa versión porque fue de, mira, es para que veas cómo está el trabajo y veas si lo quieres aceptar. Si acepto el proyecto, este, pásame el material de original. Dicen, sí, te lo pasamos cuando nos lo manda el cliente. Bueno, original es, este, original de trabajo, ¿no? Porque siempre te mandan una copia que tiene una marca de agua. Sí, mira. No, no es tan fea. Sí tiene calidad para que sepas lo que está pasando, pero tiene una super marca de agua para que si se filtra alguna imagen dicen, ah, fue fulano y tu persona. Entonces ya. Pero sí, se tardaron como cinco días en mandarme ya el video oficial. Entonces tuve que empezar a trabajar con el previo que me mandaron porque dije, no, no manches, esto en, que, en un fin de semana no lo voy a acabar si no empiezo ya. Y si me voy a esperar a que el lunes me manden el material, entonces el lunes tienen que estar grabando, el martes no lo voy a acabar. ¿Tú quisiste adelantar? O sea, yo quise adelantar, por eso me puse a trabajar con el video previo. Y, este, después dije, no, no voy a acabar, voy a pedir ayuda, amiga, ¿puedes? ¿Tienes tiempo? Y ya le mandé el mismo video, pero ella tenía el problema de que ya no se podía conectar online para ver el video. Ella tenía que bajarlo y entonces ya nos pusimos las dos a buscar cómo bajar el video, no se pudo. Hasta que llegó el material oficial, entonces ya se lo pudimos pasar a mi amiga. Ya, les dije, oigan, es que me está ayudando fulanita, ¿me pueden pasar el video? Ahí va, no, no tenían ellos cómo mandármelo. Y, total, este, terminamos el proyecto. Les mando el video como lo arreglamos nosotros. Y, este, me dicen, oye, ¿qué crees? Que el video, como te lo mandamos con el previo, y el video final, tienen distinta velocidad. Entonces, empiezo muy bien, muy sincronizado, y al final de la película ya está como 7 segundos despachado. No manches, entonces otra vez a revisar todos los tiempos. Pero bueno. ¡Qué aventura! Estuvo intenso. Lo que menos nos tardamos fue en traducir, en adaptar. Lo que más nos tardamos fue en eso de corregir los time codes, para que llegara el material a manos de producción y de grabación, y pudieran trabajar. Y ya fuiste al cine a ver, este, ahora sí que... El primer día. ¿Y te sientes, este, orgullosa, conforme con el resultado? Sí. Muchísimo. Me encantó el trabajo de todos mis compañeros. Este, Jerry lo llevó bastante bien. Le dio los papeles a personas con mucho talento, entonces... Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Tiempo. Gracias.